Sí, sí, coincido, arrancamos bien, tuvimos por ahí dos o tres situaciones como para concretar, no pudimos. El rival nos agarró un poquito la mano, nos empezó a presionar, nos tapó la salida, se nos complicó jugar, también la cancha nos impidió un poquito eso y bueno, la verdad que se nos empezó a complicar más de la cuenta. Pero bueno, lo importante es que no se perdió, que se sacó un punto de visitante más allá de lo positivo que tuvo este partido de hoy. Podemos tener como atenuante que llegó tarde el micro, que la cancha no estaba en condiciones, que estudiante de San Luis abre el partido con un gol insólito, pero debemos coincidir que fue de lo más flojo en la era collete, ¿no? Sí, obviamente, mira, cuando no es esa tarde que uno quiere, como lo veníamos haciendo, esto pasa, es fútbol y podés tener una mala tarde, es normal que pase, lo importante es que el equipo esté consciente de eso y que trate de mejorar y aunque sea, más allá de que no está el fútbol que uno quiere y quiere pregonar, con actitud y terminando lo último prácticamente con cuatro delanteros y un enganche, por lo menos nos llevamos algo de una cancha que, como decís bien vos, venía todo torcido. Entonces, es importante y es rescatable eso, ¿no? La actitud del equipo y la rebeldía que tuvo como, por lo menos, para llevarse algo de acá. Sí, sí, nos crearon bastante superioridad en el medio, prácticamente ellos cambiaron y modificaron todo para contrarrestar nuestro sistema y la verdad que lo consiguieron, y por mucho tiempo del partido. A nosotros nos costó acomodarnos porque este equipo está acostumbrado a jugar con la pelota y cuando no la tiene, sufre, es la realidad. Pero bueno, tenemos que seguir nosotros trabajando y potenciando la idea y a veces cuando la idea no se puede ejecutar, tenemos que tener algún plan B también como para, como terminamos, ¿no? Que es lo que a uno por ahí tanto no le gusta y siente, que es terminar con algún que otro pelotazo porque, bueno, a veces en el medio se hace muy transitado, hay mucha gente y cuando uno no está fino y no se puede jugar, correr los riesgos es esto, ¿no? De perder la pelota muy fácil y que te lleguen. Entonces, a veces hay que saltar esa línea y creo que después con la entrada de Johnny y de Leandro por afuera ya decidimos eso, hacer un ataque más directo y creo que por el momento hasta lo pudimos haber convertido en algún golcito más también. Habitualmente vos esperás para hacer los cambios, esperás, digamos, le das más oportunidades a los jugadores. Hoy rápidamente viste que el partido venía cambiado y apelaste a esos movimientos. Sí, sí, veíamos que no estaba, no estábamos, no estábamos finos, no estábamos en el sistema nuestro como nos gusta jugar a nosotros, entonces inmediatamente, bueno, intentamos modificar para tratar de ver si podíamos de la otra manera poder llegar aunque sea al empate y creo que, bueno, gracias a Dios lo pudimos conseguir.